Elaboración del té de estiércol. El té de estiércol es una preparación que se convierte el estiércol sólido en un abono líquido, mediante un proceso de fermentación aeróbica. A continuación les voy a mostrar los materiales que se utilizan para elaborar el té de estiércol. Un tanque plástico, un saquillo de yute o propileno, 3 kilogramos de estiércol fresco, en este caso estamos utilizando estiércol de cerdo y estiércol de gallinaza. Medio kilogramo de verde y maduro rallado, medio kilogramo de leguminosa picada, un cuarto de leche, un cuarto de litro de melaza en mililitros, son 250 mililitros. También utilizaremos una piedra, que el peso es de 0,62 kilogramos, en libras equivale a 1.30. Vamos a utilizar una cuerda o piola, como se lo llama comúnmente, un metro. Para tapar el tanque, utilizaremos un saquillo o una tapa plástica. Pasos para la elaboración del té de estiércol. Primer paso, llenar el tanque con 25 litros de agua. Segundo paso, colocar el saquillo, los 6 kilogramos de estiércol fresco. Tercer paso, agregamos el verde y maduro rallado. Cuarto paso, agregamos la leguminosa picada y también vamos a agregar la piedra. Quinto paso, amarramos el saquillo muy fuerte, para que así no pueda salirse ningún material que lo pusimos. Se puede observar que es como una gran bolsa de té. Como sexto paso, vamos a introducir la bolsa dentro del tanque, dejando un metro de cuerda salida. Séptimo paso, mezclamos la leche con la melaza. Una vez mezclada, agregamos al tanque. Se puede visualizar que enseguida cambia la coloración de agua. Transcurrida las dos semanas de fermentación aeróbica, el té de estiércol estará listo para la utilización. Para finalizar, vamos a tapar el tanque, para que así pueda existir una buena fermentación. Es recomendable mezclar cada dos días. Transcurrida las dos semanas, se destapó el tanque y como pueden observar, hay una fermentación muy clara. Y la bolsa de té, como lo llamamos anteriormente, ya está desintegrada por completo. Los materiales que agregamos en ella. Y ahora está listo para ser usado. A continuación, vamos a realizar el envasado del té de estiércol. Con un recipiente o con un litrero, vamos a poner en una caneca el té de estiércol líquido. Así nos quedó el envasado, con 26 litros de té de estiércol. Ahora sí, podemos aplicarlo a las plantas. No lo vamos a aplicar directamente el té de estiércol. A continuación, les mostraré cómo aplicar el té de estiércol en mi pequeña parcela. Como antes, ya mencioné que no deben aplicar el té de estiércol directamente a la planta. En este caso, yo voy a aplicar medio litro de té de estiércol y medio litro de agua. Tenemos una selga. En este momento, lo aplicaré en la raíz y el tallo. Aquí se puede observar más plantas, la lechuga, una cebolla y la col. Realizaré la aplicación cada 15 días. Es importante saber que este abono orgánico solo dura hasta 6 meses desde su elaboración. Transcurrido ese tiempo, ya no se puede volver a utilizar. La aplicación del abono orgánico lo realicé cada 15 días por un mes. Se visualiza un gran crecimiento en las plantas. Esto quiere decir que este fertilizante ayuda a promover el desarrollo y crecimiento de las plantas. También nos ayuda a la reducción de fertilizantes químicos y en nuestra economía. Es muy fácil hacerlo con materiales que se pueden tener en casa o en las fincas. Por lo cual, se los recomiendo. Gracias. 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 Gracias.